Hola a todos, esto es QuizMontag. Sean bienvenidos a este pequeño podcast semanal en el cual hablaremos sobre temas relacionados con la lectura para quienes nos encanta leer y escribir. La retracel de la cual quiero hablar es Storybox. Storybox ha aparecido para ayudar a todos aquellos que quieran ser escritores ofreciendo la ayuda de lectores y también de otros escritores porque el sistema es el siguiente. El sistema que emplea esta reciente red social literaria es el siguiente. Al ingresar en Storybox el escritor tiene la oportunidad de publicar una historia pero no la va a publicar toda de una vez si así lo desea. Puede hacerlo por varias partes o puede hacerlo de una sola vez en tal caso que tenga menos de 1111 caracteres. ¿Y por qué digo esto? Porque al ingresar en Storybox y querer escribir una historia, querer publicarla allí, contamos con un espacio que en la página llaman caja. Ese es como nuestro lugar donde podemos colocar nuestra historia. Ese espacio solamente tiene disponibles 1111 caracteres pero podemos adquirir más. No obstante para poder adquirir más caracteres o para poder obtener otra caja en la cual continuar nuestra historia necesitamos de la aprobación del público o de los lectores, de otros escritores. Bien, personas que hagan vida también en esta red social. Una vez que nosotros hayamos publicado nuestra primera parte de la historia en la primera caja en menos de 1111 caracteres, las personas pueden leerla, comentarla y también pueden indicar si les gustó o no. Si les gustó pueden hacer clic en el ícono del corazón indicando que fue de su agrado esta primera parte de la historia y que deseen que el escritor la continúe. Y para poder lograr que el escritor continúe la historia, es decir, obtenga una segunda caja o más, necesita que en cada una de esas cajas haya mínimo tres me gusta. Tres personas mínimo, tres escritores o lectores deben indicar que les gustó su historia para poder hacer que el escritor la continúe. Además, en los comentarios podemos citar también a otros escritores, podemos brindar apoyo o ayuda al escritor para decirle mira, te equivocaste acá o considero que la historia está muy buena, por favor continúala. Podemos dar sugerencias, podemos comentar como nosotros queramos, ¿sí? Podemos tener también un nombre de usuario, un seudónimo, como queramos. Y también un atractivo que tiene la página es que con cierta frecuencia realizan concursos. Ellos han realizado ya varios concursos. Les recomiendo de verdad que al entrar en la página busquen esa sección, la de los concursos, porque podrán darse cuenta de los premios que ellos otorgan, que han otorgado en el pasado en otros concursos. Por lo menos recuerdo que hace tiempo uno de los premios era una máquina de escribir. Uno de los tantos premios era una máquina de escribir. Eso también es otro punto a favor que tiene la página, que cuando realizan los concursos y tienen esa opción de poder entregar varios premios, el ganador puede elegir cuál. Entonces, entre los concursos que han realizado, los autores han salido publicados en varios libros. Puedo ayudarnos a ver nuestra historia publicada en algún libro, tanto en papel como en digital. Entonces veo que Storybox es una red social bastante, digamos, organizada, ¿no? O sea, está muy bien estructurada. Tiene una forma bastante original, bastante creativa también, de hacer que las personas publican sus textos, porque necesitan obligatoriamente la aprobación del público para poder continuar. Incluso esto de la aprobación del público también es necesario en alguno de los concursos que han realizado. Y también podemos encontrar las historias que allí se publican etiquetadas bajo un género. Puede ser suspenso, novela, ficción, fantasía. Veo que uno de los géneros que más auge tiene en la página hasta ahora es el de poesía. Y eso es algo bastante interesante, porque fíjense, cada caja es un poema. Entonces las personas ven esto como algo bastante... que les atrapa, que les llama mucho la atención, le dan me gusta y entonces el autor puede seguir escribiendo poemas y poemas. Y mientras más me gusta tenga, más visibilidad va a obtener en la página. También puede tenerlo según la cantidad de seguidores que posea. Y además existe un ranking semanal, que es que muestra las cinco mejores historias de la semana según el criterio del público, según la votación. Entonces yo los invito a que entran a Storybox y descubran esta web. Es una red social que además es en español. Digamos que hay pocas redes sociales literarias en español, en inglés. Hay unas cuantas que tienen una amplia cantidad de seguidores, pero en español no hay muchas. Esta es una que tiene una, como dije hace un momento, una cantidad de personas registradas bastante alta. De hecho podemos registrarnos con una cuenta de Facebook. Así es sencillo y bastante rápido además. Les sugiero que entren en esta página, crucean un poco en ella y descubran sus funciones. Una última función que ellos agregaron fue la de los Storypicks, que es que aparecen varias imágenes. Nosotros podemos elegir alguna y luego de inspirarnos en la imagen, escribirle una historia. Eso también tiene un límite porque nosotros podemos escribir tres historias máximo por cada imagen. Sin embargo, cada imagen puede tener una cantidad infinita de historias por parte de los escritores, pero cada escritor solamente puede publicar tres historias por cada imagen. Es una red social que encontré, digamos, muy interesante y que quise compartirla aquí en el podcast para que aquellas personas que deseen publicar alguna historia allí, que deseen que quieran ver qué opinan los demás sobre su historia, puedan hacerlo. Storybox cuenta con un blog en el que suben algún artículo que puede servirnos de ayuda. Una gran iniciativa. Ojalá nazcan más iniciativas tan originales y buenas como esta, que puedan ayudarnos a formarnos como mejores escritores. Y pensando también en ello, como en cada episodio yo recomiendo algún artículo que me haya gustado, que me haya llamado la atención sobre un blog, hoy quiero hablarles de un artículo que escribió Elena Álvarez. Ella es directora editorial de la revista Argonautas. Es una revista digital gratuita española. Se publica de manera bimensual y pueden participar personas de todos los países de habla hispana. De hecho, los escritores tienen diversas nacionalidades. Yo hablaré de ella en un futuro, también a través de este mismo podcast, pero por los momentos quiero recomendarles un artículo que publicó Elena Álvarez, bien, directora editorial de esta gran revista, en su blog. En el artículo ella habla sobre unos pequeños tips que les pueden ayudar para escribir diálogos. Créanme que estos tips sirven muchísimo para aprender a escribir buenos diálogos. Son unos consejos de verdad buenísimos, buenísimos. Todos vamos a aprender a escribir mejores diálogos en nuestras historias. Hacer que los diálogos tengan peso en la historia, escribir muy buenas conversaciones. Son seis tips que de verdad vale la pena leer. Además, Elena escribe sus artículos de una manera bastante entretenida, digámoslo así. La lectura se hace muy amena y entonces eso nos facilita a nosotros poder entender lo que ella nos quiere transmitir. Sigan su blog, indaguen un poco más en todos los artículos que haya escrito porque seguramente van a encontrar algo tan interesante como este que les recomiendo que es sobre los diálogos. Bueno, hasta aquí ha llegado este episodio. Recuerden que si les gustó pueden hacer clic en me gusta, suscribirse a este canal, escribir cualquier comentario, bien sea por esta vía o a través de mi correo electrónico quizmontag.gmail.com. También estoy en Twitter. Les invito a seguirme. Es arroba quizmontag. Y una vez más, muchas gracias por apoyar este pequeño podcast. Muchas gracias por escucharlo. Seguiré subiendo contenido. Les deseo muchísimo éxito y les envío un gran abrazo desde Petare, Venezuela.